...sexuales, transexuales y definidos. Nosotros como proyecto investigativo nos dirigimos a usted que esto es normal para nosotros, es un ámbito comunitario, el cual no es tan poco, tan expresivo ni malo, ya que todos tenemos derechos a expresarnos de cualquier forma o tienen derecho a hacer lo que ustedes piensan que es. La comunidad LGBTI tiene el permiso de utilizar vestimenta y accesorios que dependen de su personalidad sin ninguna restricción. También tenemos los desfiles, porque anteriormente era prohibido, obviamente, ellos hacer marchas y desfiles protestando así por los derechos, ya que muchas personas decían que esto atentaba con los derechos de otras personas a la integridad y alteraban el orden público. Bueno, tenemos también que la autoridad civil, los militares y los policías no pueden retener a ninguna persona por su orientación sexual, porque se han visto muchos casos que las autoridades han atentado contra los derechos de ellos. También tenemos, ninguna persona tiene el derecho de impedirle a otra mediante una posición religiosa, el hecho de que haga algo, de que entre a algún lugar o que salga de ahí. Y, por último, tenemos las EPS. Las EPS tienen la obligación de que si un paciente pide la operación de cambio de sexo, ellos la tienen que cumplir. Y aparte de eso, pues abarcando todos estos derechos, tenemos los que ya conocemos, el matrimonio de parejas del mismo sexo, el cambio de nombre, la adopción en parejas del mismo sexo, y entre muchos que han logrado. Una de las personas que nos dieron a entender que ellos entendían sobre el tema, sobre ámbitos, experiencias vividas sobre este tema, y nos han dicho que es un tema que muchas personas la toman como una decisión normal, pero también se tienen que fijar de que eso también es muy complicado, ya que hay muchas personas que aterran escuchan este tema. Hicimos cuatro preguntas, las cuales son, ¿saben qué significa la sigla LGBTI? Sí, 17 personas contestaron que sí y tres que no. ¿Están de acuerdo con la homosexualidad? 15 personas dijeron que sí y cinco que no. ¿Están de acuerdo con que la comunidad tenga derechos? Es un tema muy importante, ya que ya, vean, pues simplemente le quitaron el... Ya que se hace esta pregunta, ya que muchas personas de esas no tenían derechos, y eso es como una obligación para el Estado, para las personas, de que todas las personas no se atenten de igual manera. Dos investigadores dijeron que están en total acuerdo con los derechos y la aceptación de esta comunidad, y otro integrante piensa que es respetable, más normalizado, y no es algo que con nosotros podemos decir que es normal, porque no es normal, y es algo antinatural. Y bueno, si todos los que vivimos en una sociedad debemos pertenecer a ella, también debemos tener los mismos derechos. La elección es personal, la constitución, una ley, una sociedad no define quiénes somos. Pero en cada país, en ese mundo, ya tienen la obligación de aceptar a las personas como son. Pues ya no se les puede tener, o sea, pues hacer a un lado, ya que todas las personas protestaron de la mejor manera, hicieron lo más que pudieron, y ya gracias a Dios tienen ese privilegio. Bueno, todos tenemos que tener un concepto fundamental para defender los derechos fundamentales de esta comunidad, porque lamentablemente las leyes no avalan a minorías. Entonces, sí, eso es su cuya. Y luego, está la de, las minorías son los grupos crecientes de hoy, y las leyes tienen que ser basadas en sociedades actuales, porque los problemas de la actualidad son indiferentes.